Oye la historia que contó me hundía El viejo enterrador de la comarca Era un amante que por suerte impía Su dulce bien le arrebató la parca Todas las noches iba al cementerio A visitar la tumba de su hermosa Y la gente murmuraba con misterios Es un muerto escapado de la fosa En una horrenda noche hizo pedazos El mármol de la tumba abandonada Cabó la fosa y se llevó en los brazos El rígido esqueleto de su amada Y allá en la triste habitación sombría Le auxilio fúnebre a la llama incierta Sentó a su lado la osamenta fría Y celebró sus bodas con la muerta Ató con cinta a los desnudos huesos El yecto cráneo coronó de flores La horrible boca le cubrió de besos Y le contó sonriendo sus amores Llevó a la novia alta la momullido Se acostó junto a ella enamorado Y para siempre se quedó dormido A el esqueleto rígido abrazado